Hola pajareros, hoy quiero tratar un tema como siempre importante que tiene que ver con aves, depredadores de las aves. Para esto he invitado a tres compañeros del grupo de ornitología de la Universidad de Quindío, Mateo Espina, Valentina López y Andrés Montoya. Pero, ¿qué son las redes tráficas? Bueno, como sabemos los organismos están en constante interacción con el medio y las redes tráficas es una interacción con el medio. A grosso modo, estas redes están compuestas por tres grupos de organismos. El primero, organismos autótrofos, los cuales tienen la capacidad de producir su propio alimento y dentro de este grupo encontramos las plantas, las algas y algunas bacterias. En el segundo grupo tenemos los organismos heterótrofos. Ahí tenemos a las aves. Ahí tenemos a las aves. Los organismos heterótrofos son los que no pueden producir su propio alimento y este lo consumen a través de organismos, tanto autótrofos como heterótrofos. Y finalmente tenemos los organismos degradadores. Estos organismos... O descomponedores. Descomponedores también. Tienen la capacidad de degradar la materia orgánica y a partir de esta descomponerla en nutrientes, en agua, los cuales son aprovechados posteriormente por otros productores. Como, pues, las plantas. Como las plantas. De eso. Del hidrógeno que piden las bacterias, entre otros ciclos como el ciclo de carbono. Muy interesante, Valentina. ¿Por qué debemos tener conocimientos acerca de las redes tróficas? Bueno, como mencioné, es importante tener conocimientos acerca de las redes tróficas debido a que son interacciones con el medio. Entonces, en la medida en la que nosotros como seres humanos entendemos este tipo de interacciones y en qué punto los organismos están cumpliendo su nicho, entre otros aspectos, podemos generar acciones de conservación y mitigar acciones negativas que podrían impactar en el ambiente afectándolo directamente, por ejemplo, hasta la hidratrópita. Con ese invento es poder. Bueno, y Mateo, de acuerdo a lo que dijo Valentina, ¿cuáles son los principales depredadores en las aves? Bueno, yo preferiría a Emerson que para entender cuáles son los principales depredadores, primero tendríamos que entender cuáles ocupan las aves en esta cadena trófica. Al ser organismos heterotrofos, son consumidores de otros organismos. Pero también, por los diferentes tipos de hábitos alimenticios que tienen las aves, ocupan diferentes lugares en la cadena alimenticia. Entonces, eso creo que podríamos verlo de una manera más amplia. También habría que ver cómo ellos aprovechan recursos en diferentes ambientes. Entonces, no es lo mismo cómo aprovechan los recursos en un ambiente urbano que en un ambiente, digamos, silvestre. Entonces, eso les da cierto lugar en esa cadena alimenticia, en esa red trófica. Muy bien, Mateo. Y cuéntame algo sobre sus depredadores en medios silvestres como en el este en el que nos encontramos. Bueno, porque respecto a los depredadores en ambientes silvestres, podríamos ver que los animales que hacen un aprovechamiento o se alimentan de las aves, generalmente se aprovechan o se alimentan de lo que son los huevos, pichones o otros, digamos, juveniles. Sí, pueden... Incluso es adultos. Adultos también, sí, claro. O sea, han visto tres diferentes escenas de esto. Digamos que sus nidos los pueden construir en árboles, en arbustos, o también hay especies de aves que tienen nidos en pastizales, ya hasta en, digamos, en zonas asociadas a fuentes hídricas. Entonces, lo que los dejan como susceptibles o vulnerables a estos depredadores. Si hablamos de depredadores, podemos ver que hay depredadores de diferentes tipos, como decir, hay serpientes que se alimentan de aves, serpientes que se alimentan de, digamos, a la familia de Toluride. Hay muchos mamíferos que se alimentan de aves también. Si nos ponemos en un contexto local, digamos, podemos ver especies como la Taira, el Cusumbo, Sarigüeya. Si pudiéramos hablar, pues, a nivel de Colombia o de otros países, solamente, pues, otros miembros de estas familias también se alimentan de las aves. Hay unos casos más extremos que no se han reportado mucho, pero hay como, por ejemplo, mantis religiosos que se han importado, se han visto como alimentarnos de Colombia. Entonces, pues, es... ¿Y de los higueros también, cierto? De los higueros, imagínense. Pero también es como algo irónico, porque cuando decimos como depredadores de las aves, nos imaginamos como otras especies que se alimentan de las aves. Pero hay aves que se alimentan de las aves. Como te mencionaba ahorita, pues, que tienen diferentes tipos de hábitos alimenticios, hay unas que son, como digamos, las rapazas, y estas, por el nombre lo dice, rapazas es porque roban la comida, tienen su alimento robándolo. Entonces, digamos que estas aves rapazas pertenecen muchas veces como a lo que es la... los órdenes de no pasen informes, son como las primeras que nos podemos imaginar que... que se alimentan de aves. Es en este... Tenemos órdenes como la ciclifricorne, donde encontramos la familia ciclifri, uno que es un girituadero, un beconiabra, o que es el ropormus magnirrostris, que ese lo conocen bastante. Tenemos otros órdenes de en stringiformes, donde está la familia titónida, donde tenemos al tito alba, muy bonito, pero también es una rapazada. Tenemos al megascopus colia, tenemos al asius tilius, muchas de estas también. Otra, como decían los de en palconiformes, donde se encuentra uno muy conocido, que es el milvago chimachima. Tenemos también al caracara de Cheriwey. ¿Falcos parverius también? Falcos parverius, sí. Falco peregrinos. Eso es como las que más podemos conocer acá, sí. También han habido reportes de no solo de aves rapaces, sino, por ejemplo, aves carolleras, como, digamos, de la familia catártide, que conocemos mucho más como le dicen acá, lo que le dicen. Gallinace. Gallinace, lo conozco yo mejor como gallinace también, el coragis atratus. También hay reportes de aves carnívoras que se alimentan eso, unas de las familias acuáticas asociadas a la familia adelae, como usted, el mutorio estriaco. Es una que también se puede alimentar de pequeñas aves o huevos también. Pero más impresionante, me parece que hablar de aves, no para hacer informes, es como hablar de aves para hacer informes que son aves, que también los costos son tan pequeños y más medianos y que no son como tan asuntos como digamos a robar comida o alimentar secos de otros animales, ¿cierto? Hay reportes de familias como digamos la fornario, de género lepidopolates, también he escuchado de la familia tiranida, uno que es uno que lo conocemos, que se lo podemos ver en todas partes, como el tiranum melancolicus o el bicho hueve, que también lo conocemos bastante, el piterum succulatus. También come aves, ¿cierto? También se han visto casos de depredación en aves y tenemos a los córpidos, la joven córpido, se lo conocemos mucho de la anciana cola de Zincal y también es un depredador de aves, son bastantes, son bastantes. Y Andrés, ¿cuáles son los depredadores de las zonas urbanas? Listo, ya considerando esto de las zonas urbanas, pues tenemos principalmente los animales domésticos, los que tenemos en nuestras casas como son los gatos, los perros y eso es cierto. Y pues hay que también tener en cuenta que hay aves rapaces que se impundan en las ciudades como estamos ahora, el falco peredero, no sé qué no lo puede ver por ahí por la ciudad. Entonces, esos son los principales pues ya enfocados en la ciudad. Todos hemos visto y hemos tenido por ejemplo la experiencia de que nuestras mascotas llegan y nos traen animales, o ver... Yo tengo precisamente dos gatitos y ellos, yo no sé, para ellos es como si hubiera como darle un regalo a uno y le van llegando con la sorpresita y un pájaro muerto o algo, me ha tocado bastante. Imagínense, y si no le ponemos atención a eso, ese regalo puede salir siendo una especie endémica o con alguna categoría de amenaza. Entonces, imagínense que le lleven a uno una clorofrizanitismo allá a la casa muerta de espadras. Nada de ganar de ser traulito. Entonces... La tragedia. Claro, entonces tenemos que ser muy responsables con esto pues en relación ya a lo que es las áreas urbanas. Pero también tenemos pues unas áreas que son antropizadas, o sea, intervenidas por el hombre ya en el bosque, con las finjas, tíos y todo eso. O la zona rural. Claro, exactamente, ya con la zona rural y pues también obviamente si hay humanos, hay mascotas. Entonces, así sea en las zonas rurales, también se va a ver la afectación con esas, con las aves, con los gatos, con los perros. Y, pero, ya enfocado en esto, ya que estamos en un entorno ya más, definitivamente, de todo, se va a ver más, más, más notorio, se ve principalmente lo que es esa depredación, pero en la de rapaces, ya que pues la de rapaces son las que más se presentan en estas zonas. Pero, bueno, ya, como digo, indiferentemente de todo, siempre hay que tener en cuenta de que donde hay humanos hay un impacto, hay un impacto en el otro también. ¿Cómo podemos evitar que las especies domésticas, como los perros y los gatos, afecten la forma silvestre? De ahí partimos principalmente de lo que es como una concientización y de una responsabilidad de nosotros como personas, conociendo la problemática que puede traer esto de tener las mascotas. Porque tener una mascota no es solo de que ay, tan bonito tener el gatito, tan bonito tener el perrito. Es una responsabilidad partiendo desde que uno tiene que alimentarlo hasta eso. Poniendo un ejemplo, explicando de que nosotros en nuestra casa tal vez tengamos un árbol que frecuente ciertas aves o, por ejemplo, en mi caso, en mi casa que hay muchos bigochelli o esas golondrinas que frecuentan esos lugares, vamos a ver de qué existe ahí. Intentar restringir el acceso de los animales está muy al pendiente de eso porque, como decíamos ahora, no falta que resulte el animal con una sorpresa llegándole a una especie. Y no solo eso, sino también la capacidad de transmitir enfermedades zoonóticas de los perros a animales de la vida silvestre. Sí, claro. Y, por ejemplo, en los aspectos rurales se ve mucho más marcado porque, por ejemplo, a la final los hábitos alimenticios de las especies rurales ya están como más adaptados de las formas. Pero, en el bosque, el perro se puede ir a dar una vuelta al bosque y va ahí y hace poco en una fuente hídrica. ¿Quién sabe que tenga eso, que bacterias, que microorganismos puedan afectar? Y eso no solo va afectar a las aves, eso el agua se lo puede llevar y puede también ya empezar a afectar a lo que son anfibios, artropos, de todo. lo mencionas también, Andrés, como por ejemplo, hay personas que tienen la presión de llevarse, digamos, a su mascota a una reserva, por ejemplo, a caminar. Y, por ejemplo, es que si uno es responsable y tiene que integrar a la mascota, pues eso puede hacerlo, pero también eso puede generarse impacto porque son un perro de tres veces un pasador. si uno le va a hacer una reserva, a menos piensa se le pierde por allá por el bosque y le puede traer también otros recanditos. Pero en realidad, yo también, Andrés, que de pronto, una manera también de como disminuir ese impacto es como parte de la responsabilidad también de nosotros como hacer un control poblacional. Digamos, nosotros desde la casa nosotros tenemos el animal vacunado, tenemos la mascota vacunada, pero también la tenemos operada. Entonces, eso va a generar que haya menos, digamos, indigencia de gatos, perros. Claro, es que hay demasiado y eso es que se reproduzca y se reproduzca en una misma cantidad. ahí sí, pero si hablamos de predadores, de predadores de las aves y mestres en un ambiente urbano, yo creo que hay alguien que está en el tope, en la cúspide y es la suerte humana. El humano es el principal, principal, el depredador. De nuestras acciones directas, indirectas, desde que estamos construyendo la planta, la planta, la planta, las construcciones de nuevas obras y todo eso, eso genera un desplazamiento de esa diversidad, de esa fauna nativa y de todo eso. Y acciones indirectas como tener la mascotica también y cosas como desentendidas. Y no solo, sino que también por ejemplo vemos acciones que ya vienen muy arraigadas desde hace mucho tiempo, que ahora soy un poco de disminuida, pero igual sigue existiendo de, por ejemplo, que salgan los niños y vamos a jugar a una cauchera a matar al ave, a matar el ave. Y hasta gente, que también sale con su escopeta, con actividades a cazar. Entonces, entonces eso es un daño también. El humano sí siempre va a estar en la cúspide de depredación en todo, no solo ni siquiera nada, en flora, en toda la fauna. Pero bueno. Y ahora que hablas del humano, Andrés, el carbonero que casi cortan en pereira. Sí, hubo bien una noticia fuerte porque es una especie importante y como estamos hablando ahora, no solo es ver al carbonero de que lo van a tocar, sino que también es ver que es una especie que tiene, claro, es que es un hábito, un hábito de aves, la caza de aves, pues, comida de aves y partiendo de, pues, también es hábitat para un árbol de esos tan grande como el de ese tamaño de ese árbitro, que también se vuelve tan viejo, también se vuelve no solo hábitat de suces de paunas, sino también es diferentes especies de flora, bífitas, musgos, de todo, ya hay toda una dinámica ecológica ahí en ese solo árbitro. Y ya partiendo de eso de la familia del carbonero que es la familia de las favases, tenemos que también es una especie muy importante en relación a no solo al ecosistema de ellas, sino a lo que son los suelos, a lo que son los nutrientes, en relación a la disponibilidad de nutrientes que puede haber, ya que es importante en la aplicación del nitrógeno, en el ciclo del nitrógeno. Entonces pues partiendo de eso ya sabemos de que no solo va a ser el árbol, sino que es el suelo, de ahí pueden salir otros tipos de árboles, especies arbustivas. Entonces, como decía Mateo, tener todo su ecosistema, solo ese árbol puede ser un daño ecosistémico para muchas más especies en relación. Entonces, algo triste la noticia, la verdad, triste saber de que no sé por qué motivo o como qué argumentos busquen para eso, pero pues si es triste, si es triste, saber que muchas gracias a todos. ¡Bravo, Emerson! Muchas gracias por la invitación de esta charla. Gracias a ustedes, Emerson. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.